Deja la que se vaya Y deja que mi llanto se derrame Por la vela sangrante de mi herida Me dejó, me dejó, me dejó llorando y se fue Me dejó, me dejó, me dejó por otro querer Me dejó llorando y se fue, me dejó por otro querer Me dejó llorando y se fue, me dejó por otro tal vez Ay, y desde que se fue mi alma que cesa Por pasar esa noche de amargura Ahora me queda un eco de tristeza Y yo voy derramando en la llanura Me dejó, me dejó, me dejó llorando y se fue Me dejó, me dejó, me dejó por otro querer Me dejó llorando y se fue, me dejó por otro querer Me dejó llorando y se fue, me dejó por otro tal vez Deja la que se vaya, deja la que se vaya Deja la que se vaya, que se vaya y no la llames Deja la que se vaya, deja la que se vaya Deja la que se vaya, que se vaya y no la llames Deja la que se vaya, deja la que se vaya Gracias.